Segunda etapa del tour de Picardy Está abriendo hueco ¡Qué fantástica locura con la etapa que le espera! Sale Aquí el hombre de la montaña Nosotros vamos a detrás de él Voy a atacar Eso Voy a agarrarle un momento de hacerlo Puti en red, sale de nuevo como una exhalación ¡Qué asco! Vamos a ir a los puntos de la montaña No se me deja, no creo Salir Un pátano de demás Me estoy desastriando tanto nada Ataque en la cabeza del grupo Está haciendo bien Está siguiendo bien Es muy importante Algunos equipos se ponen a trabajar en el pelotón Sus directores no deben estar muy contentos con la escapada ¿Qué es lo que hace que tanta gente...? Ataque en cabeza de carrera Pero no todo relevan Así no llegarán lejos Si no, pata es una buena opción La de 10 no van a dejar que sea una opción No lo creo Aventura Aventura llega a su fin Los escapados han sido cazados por el grupo Pata Se ha producido una escapada Voy a intentar salir prácticamente los mismos Pero bueno, con pata El pequeño escapado Ahora escapada Que no escapada Lo vuelvo aquí Esto lo vuelvo aquí A ver si te veas Aquí está muy lejos El pequeño escapada Lo que veis Y hay que se vea Vamos a poder La gana La escapada no ha sido del gusto de todo el mundo y el pelotón ha aumentado la marcha para darles caza. Salido bien, 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 aquí, echando esa gafadita. ¡Buen ataque! La cabeza y podemos sentarte a posir escapadas y nos dejan, ¿no? Estos dos, sin poder ir atrás. Por favor. Solo somos dos, estamos un poco dejo. En general, eso es. Me parece que no hay que ver ustedes. ¡De barraque en el grupo! Sí. Aquí se mueve todo. Miren si al final no sale de reis, por ejemplo. ¡Ataque entre los escapados! ¡Y aquí va! Ataque hay tendrás de salir de nuevo, no tiene la pierna cita. Ha dicho que llegué a la hora de la cámara, pero de un lado no puede ser. Pero sí, a ver quién me parece. Puedo ver si es un cero. No sé si ese es mejor no vas a salir. Ataque se nos está mejor no salir. La gente que varios directores se han puesto de acuerdo para echar abajo la escapada. y han puesto varios hombres al frente del grupo. Aquí esta conmigo, Scudry, y después vamos a pasar a pasar a esta alquiler. Scudry, Scudry, Scudry. Si llegamos al Scudry, yo sería el favorito, Ahora vamos a ver, a Madrid, a Hultman, a Miguel, a Matar. Los corredores están imponiendo un ritmo bastante elevado. Un pequeño grupo está intentando separarse del pelotón. Ha sufrido un pinchazo justo en el peor momento. Se produce una escapada en cabeza de carrera. La desventaja del pelotón se ha reducido. Vamos, papa. Nos dejan. Hemos ido esta vez a ver si se van. Bueno, han sido. Alguien nos metieron más. Acaban seguido en tres y más cargados, seguro. En realidad ya veremos. Ahí ya descansamos y nos vemos en esos puertes, pero al final, según como vea yo. Continúo a la meta. Solo 33 paradas, escapada. Falta, falta un poco de energía. Pero gracias a la capada, no sale la lomba aquí. Vamos a tirar. Ahí ya no sepa que explica. No tenemos ya fuerzas para seguir. Bueno, hay unos 36, 140 kilómetros. Y ahí están los anaculados. Creo que nadie escuchaba más ahí delante. Una parte que ha tenido, como Luis, ha tenido visibilidad. Y ahí está. Nada más si puedo decir. Bueno, mueren para dejar ir. Peter Wenning, trata de salir del grupo en estos momentos. Trata. Pues si es que no puede, os imagino. Solo contra el pelotón. Vamos a ver si puede mantenerse en cabeza hasta la línea de meta. Ritmo durísimo en la cabeza del pelotón. Difícil que haya ataques. Seguimos un poco por lo mismo. Y entonces lo tiramos por todo. Un minuto... Cuatro, por otro, por otro. Un minuto. Cuatro, por otro. Un minuto. Un minuto. Vamos a tirar. Un minuto. ...que se conecta, no se mueve... ...que se conecte... ...que se conecta... ...son los que eran 15 kilómetros ...que se conecta... ...un trípico... ...un trípico... ...un trípico normalito... ...un trípico... ...un trípico... ...la pasamos a tirar... ...una, la verdad su pata no va a... ...la tía no va a disputar, así que vamos a tirar... ...no... ...tiene el nivel de 1,5... ...que no puede... ...se cuenta esto con el final de sprint... ...no puedo hacer un tren de sprint... ...ya veis el resto... ...acaba de cerrar un sprint... ...un metabolante... ...pero eso no puede hacer bien... ...a nadie... ...que va a ser difícil... ...lojones... ...porque ellos se podrán simplemente... ...se van a retirar uno a todos... ...se vio... ...no se va a llevar a la gente que lo veía... ...descalzar a abajo de adelante... ...escalzar a la 5... ...a la ganadora... ...fue un combo de los dos... ...solo quedan 10 km... ...no se ha visto... No va a ser muy complicado Voy a pasar el spin Voy a pasar la pilla y la pata La pata la pilla y la pilla al final A 8 km Voy a dar un poquito de... Voy a ir a esto Aca también Ahí tengo una especie de sprint Lo que voy a hacer es... Entonces... Voy a poner... Una protección Simple, ¿no? Excelente Ahora sí todo Se ha desbailado porque no es el spin Entonces Vamos a hacer Vamos... Ahora vamos a hacer Podría ir ahí, no tiene mucho sprint Vamos a salir Se ha apagado, es que un va a 5, yo creo que no se va a contar Voy ya De repente por ahí Si Ahora me sonó... Más que falta Todo eso también es el Concierto Si... Se ha puesto Si... Silvestre detrás Ya estamos Para el tiempo atenta Concierto Tomador Ahí empieza a seguir A ver si sale Venga 29 Los corredores Los corredores están entrando en los últimos 5 kilómetros Los escapados han decidido rendirse y van a ser absorbidos por el pelotón No les han dado opción No se lo piensa No se lo piensa No se lo piensa Pero vamos a tener si Lo... Lo... La manera de sprintar, que se me ocurre, se dirá que puede ganar. Y ahora vamos a hacer hasta distancia. Llega la locura con la llegada masiva del grupo. Vamos al triplete, no victoria, triplete, 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 va a haber un triplete, o sea con un poco de distancia. Por favor, que ilusión, no sé si dejarse la Libeira, vamos a ver si quiere elegir. Amador ya tiene muchas. El incremento del 9, el chelé. A ver si le paramos. Quiero ver si el que se le parará para ganar. Quiero que me lo venga aФilera. El chelé le parará un poco. Dejame ir a la victoria, si señor Que bonito, que bonito de verlo Vamos a celebrar en triplete, en cuatro tripletes probablemente Vamos a celebrar en triplete, cuatro tripletes probablemente Y hasta el 10, para que se vea bien Victoria sobre la línea, el último golpe de riñón ha sido fundamental Esto había que lograrlo, para ver el objetivo Hemos puesto a nuestros mejores hombres ahí delante Hemos seleccionado para ustedes los momentos más interesantes de la carrera Y se ve como Bachelet y Amador iba de camino quieto y han dejado la vida Ya lo merecía tiempo, una victoria importante Hace tiempo que no he conseguido una victoria así en línea Vamos a pasar al podio, a ver si ha llegado a diferencias Igual Silvestre nos ha fastidiado Bueno, allí, ahí sí se queda graciado Vamos a intentar volver a entrar Rápidamente Para que los resultados se vean en este vídeo Vámonos A ver si hay club manager Aquí perdí La etapa dos Nelson Oliveira Se ha puesto primero en la general Corschef, Pachelet Habrá que verlo ahí Con entrecara a la siguiente etapa Es Spring como lo gestionamos Ahora que, porque ya veis que Es Spring hasta el último momento No sé, bueno, igual lo podemos reparar No sé Vale Habrá que tener cuidado Sexto, Amador A ver, no Silvestre Sexto de Picardí Está bastante bien Será una mejor, la mayor Clasificación de Riviera Total garro de décimo No lo consigo Aquí, si veis Clasificación de esa etapa Muy bien La montaña Patada Los puntitos Se ha conseguido nada más Sexto Los puntos Estaba Kelet Mejor Los jóvenes El Ribera El Silvestre El Ribera El Ribera El Ribera El Ribera El Silvestre Y el Capelangela Tercero Ahora sí que para el vídeo ¡Oh! !